El Pueblo de Salva del Pueblo El Pueblo de Salva del Pueblo de Salva del Pueblo de Salva del Pueblo El Pueblo de Salva del 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 Pueblo de Sal lo más federal posible esta radio es una radio de capital pero es una radio popular, digamos nosotros, Aniceto y yo vivimos en La Plata pero él es del interior de la provincia de Buenos Aires y yo de la provincia de Entre Ríos original por lo tanto bueno, lo federal nos pega porque no somos citadinos propiamente dicho y bueno, queríamos hablar con vos de muchas cosas porque sabemos, bueno aparte de tu actividad sindical sabemos que sos una persona reflexiva, que escribe, participa bueno, le contamos a la audiencia que nosotros tenemos un portal de noticias de opinión que se llama InfoK en donde vos has colaborado recientemente junto con más de 10 que ya publicamos y otros tantos que están por publicar sobre un tema para nosotros esencial como es el salario de los trabajadores no solamente ahora que es un momento crítico sino históricamente porque nosotros al contrario de lo que piensa mucha gente la lucha por el sueldo por el poder adquisitivo por el salario real es mucho más que una lucha meramente reivindicativa porque tiene que ver con la puja distributiva y atrás de la puja distributiva entra lo que muchos le llamaron lucha de clase o por lo menos confrontación entre obrero patronal por lo tanto tienen montones de aristas y vos en tu nota que ya publicamos y estamos difundiendo nos hablabas de varios temas bueno como punto de partida arrancamos de ahí contarle a la audiencia a grandes trazos lo que escribiste en esa nota que tiene que ver con la acción política sindical concreta que están desarrollando ustedes en la provincia sí de alguna manera lo que planteamos es un poco la historia de la ruptura de lo que hoy se insiste y sobre todo la vicepresidenta Cristina que viene hablando desde hace bastante tiempo la necesidad de un nuevo contrato social esto tiene que ver con el neoliberalismo en América Latina que comienza en nuestro país con el golpe cívico-militar del 76 con una ofensiva de destrucción del Estado de Derecho genocida es decir porque el objetivo de la acumulación y el saqueo como es característica de todo proyecto colonial necesita de conquista previa la conquista de ocupación territorial por la fuerza y destrucción de todo poder territorial en términos populares bueno este es el resultado del objetivo del neoliberalismo este es un proyecto de dominación que rompe este con con ese Estado de Derecho que tiene que ver con ese contrato social y para así sencillo y simplificado ese contrato social que está dentro del sistema capitalista este está expresado como yo siempre le digo el sobreviviente artículo 14b de la constitución sobreviviente de un esquema planteado en la constitución del 49 que en el 57 de alguna manera dejó sentado eso como posibilidad de de discusión diríamos dentro del sistema sino que además este estructuró un Estado al servicio de las clases dominantes justamente para la explotación del trabajo esto cuando se recupera la democracia aunque formal este se trató de de funcionar en ese sentido con este el acceso del menemismo que la fuerza y la identidad del movimiento popular estaba basado justamente en construir la fuerza para la negociación colectiva de que tiene que ver con el salario ahí es donde se expresa el salario mínimo vital y móvil este y pensado en el pleno empleo la posibilidad justamente de la negociación este en la puja distributiva y que se llegó en su momento a un 54% de distribución a los trabajadores los sectores populares diríamos de ese ingreso de lo que se produce por eso cuando este en el 89 se convoca en en ese proceso diríamos de transición en la recuperación de la democracia que fue la época de de Alfonsín este las fuerzas populares identificados con 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 todo este movimiento lo que se convocó era tres tres ejes fundamentales que que aún hoy están en discusión en disputa y que lamentablemente fueron traicionados en aquel proceso uno es el salariazo justamente es decir hacer un show distributivo nuevamente de recuperar el ingreso este para garantizar justamente la la este lo que yo digo la liberación de la clase trabajadora este la revolución productiva el otro eje no tenía que ver con una reforma agraria una revolución industrial nacional pero si se planteaba justamente un un proyecto de de productivo que tenía que ver con un proyecto nacional de desarrollo es decir no de acumulación y saqueo fundamentalmente sino de desarrollo nacional y la tercer eje que es el meollo de la cuestión cultura del trabajo la cultura del trabajo está pensado de el pleno empleo justamente este el pleno empleo significa romper con la precarización laboral con los contratos basura con eso que es porque la precarización laboral que se que aumentó desocupación y precarización laboral justamente con la dictadura es lo que genera este la debilidad de la de la fuerza del trabajo organizada para discutir ese contrato social por eso cuando se produce la traición de esos objetivos haciendo todo no solamente todo lo contrario sino que entrega a los mentores ideólogos y ejecutores de aquel proyecto de la dictadura con superpoderes justamente para hacer una reforma del Estado de desmantelamiento del Estado garante de los derechos sociales para la clase dominante transferencia de este de propiedad del Estado en en empresas estratégicas y flexibilización laboral bueno este ahí es donde vemos la falta de capacidad de reacción para intervenir en este de la organización de los trabajadores o sea de los trabajadores organizados para ser más preciso en defender ese ese contrato social un sector de la clase que termina traicionando también haciendo un acuerdo de ser parte de ese esquema de acumulación este convirtiéndose en una suerte de socio empresarial de de segunda y el resto con una debilidad porque lo que había aumentado se redujo los empleados formales con capacidad de organización e intervención y la el aumento de precarizados y de desocupados entonces por eso nace la CTA la central que que nacimos como congreso de trabajadores argentinos porque nos convocamos a recuperar una construcción colectiva este de los trabajadores diciendo eh los trabajadores organizando los trabajadores formales y disputando las conducciones de esas organizaciones que además este terminaron cooptados diríamos por el sistema no alcanza eh nosotros teníamos que generar una nueva organización en esa realidad de contener a todos los trabajadores precarizados en una organización que pueda disputar este la distribución y no hay posibilidad de disputar la distribución si no tenemos objetivo de recuperar que la distribución no sea solamente del ingreso sino de la riqueza y por lo tanto de la propiedad de los medios de producción que eso esa la la propiedad estratégica de los medios de producción que estaban en manos del Estado que también fueron entregados así que la tarea era generar este si queríamos como dice nuestro documento fundacional reinstalar el poder de los trabajadores en la ciudadanía popular es decir en el movimiento popular concreto político social teníamos que andar un camino como decía Germán Adala un gran compañero en esa en esa lucha y en esa reconstrucción tenemos que comenzar mucho más que de atrás es decir él planteaba que teníamos que recomenzar nuevamente el debate con los propios trabajadores que fueron expulsados del sistema en una reconstrucción asamblearia de definir de los propios trabajadores cuál era en este tiempo de transformación la organización de los trabajadores en la disputa del poder popular bueno eso es lo que hemos transitado y para este que con esa con ese esquema estaba claro de que el proyecto de dominación colonial era en toda América Latina por lo tanto un proceso de liberación porque ese proceso de dominación en la Argentina de la dictadura del 76 fue una planificación de toda la región este con lo que conocemos como operación Cóndor el asesinato y desaparición coordinada de fundamentalmente de dirigentes militantes y pensadores justamente del campo popular este y por eso la fuerza liberadora tenía que ser de la misma dimensión por lo tanto se inició un proceso de unidad en la lucha de este proyecto neoliberal del 76 que logró justamente por la ofensiva de querer convertir en un estado colonial del imperio de Estados Unidos con el proyecto Alca es que logró la unidad de todo el movimiento político social sindical campesino e indígena de todo el continente que logramos quebrarlo no derrotarlo totalmente sino logramos quebrarlo en ese en ese proyecto en Mar del Plata en el 2005 a partir de ahí la discusión era bueno porque nosotros decíamos en esa cumbre de los pueblos donde confluimos todos estos movimientos no Alca construyendo alternativas a partir de ese quiebre la discusión en los movimientos era la construcción de alternativas y ahí está nuestra dificultad ahí el cambio de estrategia de Estados Unidos de atacar justamente todos los movimientos y los procesos y los líderes de aquel proceso cambia que lo que hoy conocemos con en el poder de la justicia como loafer entonces dentro del propio formalismo democrático hay ese proyecto de dominación centrado justamente en el poder de la justicia o sea de la escuela de las Américas que formaba militares para el esquema de dominación y ocupación territorial y de la fuerza de la aplicación de la fuerza para garantizar la dominación pasan a este esquema donde forman jueces y estamos en el momento clave de la pulseada que que no es en América Latina es en el mundo pero que acá tiene esta característica muy claramente y que por eso toda esta discusión tiene que ver con resolver esta cuestión de fondo y que como dijo y con esto germino para seguir intercambiando en la la ruptura del contrato social que dentro del margen republicanismo diríamos con toda esta característica estaba en juego es que cuando no funciona el esquema este de la justicia y de los medios y de la de la acción que tiene el sistema este la única alternativa que ellos tienen es la muerte entonces cuando Cristina dice en el intento de magnicidio que hubo la ruptura del pacto democrático lo que está hablando es justamente que aquí la definición clara es que si no hay destrucción política hay destrucción inclusive física es la muerte si la muerte política no da resultados y hay una expresión es decir hay un testimonio de lo que Lula intentaron matarlo políticamente pero este volvió este y recompuso este y una necesidad justamente de unificar todas las fuerzas en el marco de una democracia aún en el sistema este contra el fascismo que es el fascismo la derecha es el que tiene definido si no hay muerte política hay muerte muerte física muerte definitiva bueno me parece que eso es lo que tenemos que tomar conciencia de que ese es el momento en el cual estamos y que tenemos que resolverlo justamente en un concepto de unidad e identificación de esta de esta acción el punto es este cuando se habla de unidad hablamos mucho pero por ahí pretendemos que la unidad este sea a partir de de nuestro propio pensar y no se busca una síntesis superadora como decía este quería remontándome para atrás de tu de tu discurso este en que coincido en líneas generales vos mencionaste el salario mínimo vital y móvil que está en el artículo 14b que está vigente este pero que ocurre el salario mínimo vital y móvil bueno tiene que hacer honor a la palabra que incluye hasta ahora es un salario mínimo nada más de vital y móvil tiene poco este porque incluso antes se tomaba como referencia para los mínimos convencionales de cada de cada gremio este hasta incluso a veces impulsado para arriba todos los convenios y el si el mínimo era interesante digamos este ahora que sucede este solamente sirve para este en relación a al plan potenciado trabajo y a la UAH que están ligados a él que incluso se habla que que se cortaría eso que se viva por lo tanto este el fijar un 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 supuesto con salario mínimo vital y móvil en un consejo salario mínimo este cuando ese mínimo no influye en forma directa sobre nada ni sobre los convenios ni sobre los planes sociales que salario mínimo vital y móvil es después este hablando del 76 y el recupero democrático que bueno creo que coincidirá conmigo que se trató en líneas generales más especiales los hay bienes y disputas y los avances distintos en distintos lugares de una democracia vigilada y a partir de la derrota de muchos movimientos populares este por ejemplo acá en el enero y contrato de trabajo un montón de artículos que estaban en la 2744 nunca más volvieron a a a reimplantarse este y con respecto a la es un salpicada con respecto a la a la cuestión de los trabajadores formalizados no formalizados blanco y negro como lo queramos llamar el tema de organizar a los a los trabajadores desocupados no es tan sencillo porque si uno por ahí tratara de de juntar a los que trabajaron toda su vida bajo relación de dependencia en un trabajo claro y demás no sería tan difícil la tarea el tema es cuando cuando tenés que agrupar a gente que fue changarín casi siempre y no tiene disciplina laboral ni acostumbramiento al trabajo no es por culpa de ellos es por la actividad este no están acostumbrados al trabajo diario a la disciplina buena mala pero y se hace difícil también que entren dentro de la disciplina sindical supongo que esa experiencia la tendrás bueno yo el picoteo no era una pretensión de discurso ni opuesto ni complementario sino tomar algunos tópicos para ver si los podemos ahondar si coincidís pero bueno para dialogar y enganchar pasado y presente porque un reconto de 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 cuarenta y seis años precisaríamos varias horas este el yo creo que el problema que tenemos el problema que tenemos es que nosotros tenemos que entender de que ese contrato social no va más es obsoleto y y que cuando hablamos de trabajo formal este nos estamos equivocando muy grande en en términos de que la negociación es con los trabajadores formales nosotros tenemos que por eso la idea de organizar más allá de la formalidad del trabajo inclusive en el sector este tiene que ver con construir una nueva formalidad este que tenga que ver con eh la organización del trabajo para el desarrollo no para la acumulación y menos para la acumulación y el saqueo y eso para hacerlo bien sencillo y que no no este la Argentina es bien claro en ese sentido eh el sector de mayor este históricamente eh oligarquía y ahora con además transnacionales diríamos es el sector productivo primario del campo ¿no? eh ahora los trabajadores los trabajadores del campo son los más precarizados y eso cuando fue el conflicto del campo no sé si ustedes recordarán este el quiebre ético que hubo ahí este y es el que nos desacomodó en lo que estamos construyendo es justamente la federación agraria ¿no? este que que tenía que ver con reforma agraria con la lucha contra la extranjerización de la tierra y sin embargo juega en este en este conflicto a favor de la de la de la concentración y el saqueo y yo me recuerdo en ese discurso de del acto que hicieron la mesa de enlace en Rosario que justamente Eduardo Busi plantea ahí el cuestionamiento que se le hace con respecto a la a los trabajadores explotados que son los más explotados de todos los trabajadores del campo dice ¿qué va a decir el qué puede decir el gobierno que ellos tienen este por conocimientos de trabajadores precarizados de distintas formas o sea que está diciendo este que no va a cuestionar nosotros la precarización y la explotación del trabajo si esto está dentro del Estado también y eso es cierto entonces ahora por eso nosotros los trabajadores del Estado somos y no es para cargarnos mucho pero somos los responsables y por eso fuimos los movilizadores de ese de esa convocatoria a a reconstruirnos como clase trabajadora con con congreso de trabajadores argentinos durante cuatro años fuimos congreso es decir nos declaramos en Estado parlamentario para discutir esto nuevo y y una unidad que dispute ¿no? la cuestión de fondo que en el contrato ese social el concepto de estabilidad es un es un concepto de que ningún trabajador del Estado puede ser precarizado ningún trabajador del Estado puede ser precarizado y mucho menos como está ocurriendo ahora de que existen monotributistas es decir ni siquiera tienen un contrato en relación de dependencia sino es un contrato como si fuera un servicio individual nosotros acá en Corriente en salud en un hospital jefe de departamento son monotributistas ¿qué significa eso que son monotributistas que son empleados de gobierno no son trabajadores del Estado yo les digo que eso no puede esa es la concepción de una nueva formalidad de entender eso y que parte fundamentalmente este concepto de unidad exactamente que coincido de que mucho hablan de unidad pero hablan desde una posición inclusive vieja y de luchas hegemónicas infantiles la unidad tiene que ver con esto la construcción de acumulación de fuerza para transformar para modificar esto Juan te interrumpo discúlpame bueno y que pasan cosas este como el la presunta respuesta que ya está aparentemente decidida este la sentencia contra Cristina Fernández de Quirme este que opinas al respecto hay que movilizar ya hay que esperar que hay que hacer que tienen que hacer los trabajadores porque esto los trabajadores tenemos que los trabajadores tenemos que movilizarnos y yo creo que es el momento porque la 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 violencia sobre los trabajadores sus derechos y sus organizaciones tiene que ver con esta con esta acción este de la justicia por lo tanto no es simplemente defender a la a la presidenta y en todo su dimensión de lo que de lo que significa pero la persecución y el quiebre que hay ahí este es fundamentalmente para garantizar la explotación y la dominación sobre la clase trabajadora y esto este ahí sí que estamos perdidos definitivamente coincidimos bueno Juan que obviamente que hay muchísimas cosas más para conversar pero bueno hoy se nos acabó el tiempo no se nos acabó el tiempo general pero sí hoy este te vamos a invitar antes que termine el año si estás dispuesto a seguir conversando este pero bueno ahora tenemos en la antesala otro compañero este que vamos a entrevistar te agradecemos muchísimo la participación y bueno charlamos obviamente que no se puede agotar estas conversaciones en una charla ni de media hora ni en una ni en dos pero por ahí aportan algo para la mejor comprensión de los compañeros ha sido una charla por demás interesante Juan te agradecemos muchísimo